Hola chicos, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a resolver los dos problemas de este examen de selectividad. En este caso os los muestro. Os digo cuáles vamos a resolver y empezamos con el primero. Nos dice el problema 1, que me interesa que lo realicemos. La reacción en equilibrio SNO2 sólido más dos átomos de hidrógeno gaseoso o dos moléculas de hidrógeno y atómico gaseoso reaccionan en equilibrio, fijaros las dos flechas, bueno nos lo han mencionado de todas maneras, con estaño sólido, bueno reaccionan para dar estaño sólido y dos moléculas de agua. A 750 grados la presión total del sistema es 32 milímetros de mercurio y la presión parcial del agua es 23 milímetros de mercurio. Calcular el valor de la constante Kp para dicha reacción a 750 grados y como segunda parte nos dicen calcular los moles de agua y de hidrógeno presentes en el equilibrio sabiendo que el volumen del reactor es de 2 litros. Bien, nos piden la constante de la reacción, vamos a ir hallando la constante de la reacción. Bien, la constante de la reacción no es más que las presiones parciales de cada uno de los elementos. Vamos a abrir nuestra pizarra. La Kp no es más que las presiones parciales de, primero los productos en gases, primero los productos arriba elevados a su coeficiente estequiométrico partido por las presiones parciales de los reactivos elevados a su coeficiente. Bien, esto deberíamos hacerlo siempre en atmósfera, con lo cual, sabiendo que la presión total es igual a la presión que genera el agua más la presión que genera el hidrógeno, podremos saber, sabiendo que la presión total es igual a 32,7, perdón, perdón, 32,0, he ido al otro número, 32 milímetros de mercurio y la presión del agua, estos son datos del problema, 23,7 milímetros de mercurio, podemos darnos cuenta de que la presión del hidrógeno no es más que 32 menos 23,7. Bien, en el momento en el que hacemos esta cuenta, 32 menos 23,7, nos salen 8,3 milímetros de mercurio. Pero aquí vamos a respetar las unidades del sistema internacional y vamos a decir que la presión parcial del agua es 23,7 partido 760 milímetros de mercurio por atmósfera, por atmósfera, milímetros de mercurio, y esto nos resulta, vamos a verlo, 23,7 entre 760, 0,0311, y la presión del hidrógeno será 8,3 milímetros de mercurio partido 760 milímetros de mercurio por atmósfera, estos elementos se van, y aquí tendremos 8,3 entre 760, 0,0109 atmósfera, vamos a coger bastantes decimales para que nuestra cuenta sea un poquito más exacta. Con estos datos ya podemos aplicar nuestra fórmula de K sub P y decir que K sub P es igual a la presión parcial del agua 0,0311 elevado al cuadrado dividido entre 0,0109 elevado al cuadrado. Con lo cual, 0,0109 elevado al cuadrado es 0,0109 elevado al cuadrado. 9,67, 9,67 elevado a menos 4 y 0,0109 al cuadrado es 3,4, 1,18 por 10 elevado a menos 4. Con lo cual, nuestra constante será 9,67 por 10 elevado a menos 4, dividido entre 1,18 por 10 elevado a menos 4. Esto nos sale 8,15, esta será nuestra constante de presión, K sub P, lo ponemos aquí, K sub P igual a 8,15. Esta será nuestra primera respuesta. Bien, ahora nos dicen que calculemos los moles de agua y los moles de H2, los moles de hidrógeno, presenten el equilibrio, sabiendo que el volumen del reactor es de 2 litros. Bien, y nos dan también el valor de la constante de los gases ideales. Bien, pues aquí nos están pidiendo a grito, si os fijáis, que aplicamos la fórmula de los gases ideales. Para las presiones parciales, con lo cual, teniendo los datos de presión, volumen, presión parcial, volumen, la constante de los gases, nos faltaría la temperatura, pero, si os fijáis, en la parte anterior de la reacción, la parte anterior del ejercicio, quiero decir, no han dado ese dato. Con lo cual, si queremos hallar los moles de agua, tendríamos que poner, en este caso, nuestra presión parcial del agua, que será 0,0311 multiplicado, despejando esa ecuación, por ese volumen, que son 2 litros, vamos a poner las unidades, atmósfera por 2 litros, partido por nuestra constante de los gases, 0,082 atmósfera, partido litro, perdón, atmósfera por litro, partido Kervin por mol, multiplicado por nuestra temperatura, que son 750 grados con 273. 5 y 3 son 3, 7 y 3 son 12, me llevo una, 7 y 1, 2, y no es 10, 1023 grados, 1023, 1023 grados Kelvin. Bien, los litros se van con los litros, las atmósferas se van con las atmósferas, los Kelvin se van con los Kelvin, los moles quedan doblemente divididos, con lo cual, quedarían arriba. Y nuestra respuesta será, voy a comprobarla, será 0,0311 por 2, todo eso dividido entre 0,082 entre 1023. Y esto sale 7,43 por 10 elevado a menos 4 moles de agua. Bueno, mol, vamos a decir mol porque ya sabemos que es de agua, ¿vale? Bien, pues de la misma manera, aplicando los mismos datos, pero cambiando solamente el de la presión, perdón, sí, el de la presión parcial del hidrógeno, que será 0,0109 atmósfera por 2 litros partido 0,082 atmósfera al litro partido Kelvin mol por 1023, porque la relación se lleva a cabo en las mismas condiciones, litros se van con litros, atmósferas se van con atmósferas, Kelvin se van con Kelvin, nos quedamos con moles. Y en este caso, tendremos, si no me equivoco, tendremos, si no me equivoco, 2,6 por 10 elevado a menos 4 moles de hidrógeno y moles de estuera, lo cual. Bien, voy a asegurarme que no estoy tapando nada. Bien, pues nada, esta sería nuestra respuesta a este problema. no tiene mucho más. Me interesaba mucho tratar un problema en el que por equilibrio solamente se utilizaran las presiones, porque el tema de las presiones parciales muchas veces da problema porque no sabemos relacionar las presiones parciales con las presiones totales, etc. Tenemos un curso gratis para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para ver más vídeos de selectividad. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás. Venga, dale clic. Nos vemos en próximos vídeos.